Seis meses. Los otros detalles los van a definir los intendentes, pero se fueron conformes con lo que ha venido siendo la negociación de este proyecto. Entienden que en el Parlamento puede andar rápido si tiene el respaldo de los intendentes y, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Y también entienden que esto va a tener un impacto positivo en la generación de empleo en distintos departamentos que están complicados. El proyecto abarca 15.000 jornales solidarios por un periodo de seis meses y comprenden cerca de 27 millones de dólares, monto que se financiará con el Fondo Coronavirus. El proyecto presentado por Presidencia y que será abordado este jueves por el Consejo de Ministros deberá luego ser aprobado por el Poder Legislativo. Lo importante es que el Gobierno Nacional ha presentado a la mesa del Congreso las líneas generales de lo que va a ser el proyecto de ley que irá al Parlamento. Lo que se contempla son 15.000 jornales solidarios, 15.000 uruguayos que van a tener la posibilidad de trabajar durante seis meses. En un principio se había hablado cinco, finalmente el Gobierno Nacional plantea durante seis meses, de junio al mes de noviembre. Eso va a generar una contraprestación de 12.500 pesos. La contrapartida de quienes reciban esta prestación serán 12 días de trabajo al mes en tareas que serán definidas por las intendencias. Cuántos jornales corresponderán a cada departamento es algo que se ajustará en el Consejo y la ejecución de los fondos estará a cargo de las intendencias que serán las encargadas de realizar los llamados y sorteos. El proyecto apunta a ciudadanos sin empleos y en situación de vulnerabilidad. Va a ser en el sentido de que se va a hacer una prestación laboral, la gente que tiene tarjeta del Mides va a poder acceder. Otro tipo de prestación como pensiones o jubilaciones o seguros de empleo no van a poder participar. Presenta La Terraza